Luego del empate 0 a 0 con Colegiales aquí en Munro, momento de saludar a uno de los baluartes de la defensa de Guayurquiza, Lucas Mesa. ¿Cómo te va, Lucas? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? Bueno, partido duro, intenso, jugado con dientes apretados. Les tocó, sobre todo en el primer tiempo, una tarea difícil, ¿no? Marcar a dos delanteros muy fuertes, como eran Basoler y Lucero. Se venía a Colegiales, sin embargo, aguantaron. Sí, la verdad que un partido muy duro. Sacamos un resultado bastante bueno. Y la verdad que, bueno, ahora descansar y pensar lo que viene el sábado. ¿Se te complicó alguna jugada en particular? ¿Los centros cruzados, las aéreas, las de abajo? ¿Alguna más difícil? No, yo creo que no. Estuvimos bien parados atrás. La verdad que defensivamente hicimos un buen laburo y por suerte salió todo como habíamos planeado en la semana. Se lo vio muy concentrado, ¿no? En este tipo de partidos es esencial eso. Sí, era para nosotros hacer una final. Venimos a buscar los tres puntos, no se nos dio, pero bueno, no nos vamos con la mano vacía. Se respira otro ánimo, la verdad que se los ve con muchas ganas, con mucho entusiasmo. Se encarga la parte final del campeonato de otra manera, ¿no? Sí, la verdad que sí. Estamos muy atentos a todo lo que viene, laburando día a día y tranquilos, trabajando. Gracias, Lucas, por tu tiempo. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.